Una comitiva del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe se encuentra en nuestro país, liderada por el presidente ejecutivo Sergio Díaz Granados, quien sostuvo una reunión con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele. Durante el encuentro, se analizó la cartera de proyectos que se tienen en marcha en este momento y otros que podrían ser implementados en El Salvador, como parte de la cooperación de dicho organismo financiero internacional. Como resultado, se dio luz verde al Programa de Apoyo a la Movilidad Urbana Baja en Emisiones, otorgando el financiamiento de 75 millones de dólares que serán utilizados para promover la electromovilidad, en línea con la prioridad del país de impulsar el desarrollo económico sostenible y fortalecer su eficiencia. También fue firmada una cooperación técnica no reembolsable con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA para seguir impulsando la cobertura y eficiencia en materia de agua y saneamiento. El Salvador ingresó al CAF en 2022, siendo el primer país en incorporarse directamente como miembro pleno. Desde ese entonces, la institución ha otorgado financiamiento y asistencia técnica en sectores de importancia como salud, educación, aeronáutica, agua y saneamiento, además de contribuir con la recuperación de espacios públicos e infraestructura de transporte resiliente al cambio climático. El CAF está conformado por más de 20 países, que incluye a América Latina, el Caribe, España y Portugal, además de 13 bancos privados de la región. Dicha institución multinacional está comprometida con mejorar la calidad de vida de los países miembros, promoviendo el desarrollo sostenible y la integración de la región. Y también según el presidente del CAF, hasta enero de este año, la institución ha apoyado a El Salvador con cinco operaciones que suman casi 500 millones de dólares para temas estratégicos e innovadores que benefician la calidad de vida de todos los salvadoreños. Además, por medio de la Asamblea Legislativa, en febrero también fue aprobada la suscripción de dos proyectos de cooperación financiera con este mismo ente, el CAF, por 143 millones de dólares, de los cuales 68 millones son para el fortalecimiento de espacios públicos y la recuperación del tejido social en todo el país, mientras que otros 75 millones son para el programa de mejor ambiental, también de mejora de agua potable y saneamiento en la cuenca alta del río Lempa. El Salvador ha reafirmado los lazos de cooperación con el Banco Interamericano de Integración Económica, BCIE, esto para continuar trabajando en beneficio de toda la población por medio de una reunión entre el presidente Nayib Bukele y la presidente de la institución en su primera visita a nuestro país. En una publicación, la entidad dijo que su presidente ejecutiva, Gisela Sánchez, y el director por El Salvador ante el BCIE, Alejandro Zelaya, se reunieron con el presidente Nayib Bukele con el objetivo de fortalecer los vínculos históricos entre el banco y el socio fundador. Durante la reunión, se reafirmó el compromiso del banco por seguir apoyando las transformaciones que están teniendo lugar en el país y se destacó la reciente aprobación del incremento a la línea de crédito del FOBIAL por 150 millones de dólares. La agenda también incluyó una reunión con el ministro de Hacienda, Gerson Posada, con el equipo de la oficina del BCIE en El Salvador y la visita a dos proyectos que se realizan con su apoyo. Además, se construyen proyectos de infraestructura vial, social y productiva, energía, educación, intermediación financiera, agua y saneamiento, medio ambiente y vivienda. Así se ratificó que uno de los objetivos es incrementar el compromiso de trabajo con cada uno de sus países miembros, así como los logros alcanzados con los programas que se ejecutan. Con esto se demuestra la fortaleza de la cooperación y financiación que brinda la entidad a El Salvador para el desarrollo del trabajo. El Banco Centroamericano de Integración Económica recientemente decidió incrementarle 150 millones de dólares al crédito de El Salvador. El gobierno del presidente Najib Bukele había solicitado 100 millones para apoyar a FOBIAL en su labor de brindar mantenimiento y mejorar las principales calles y carreteras que permitirá una conectividad de calidad en el país. El BCIE no solo aceptó la solicitud de nuestro país, sino que decidió aumentarle a su línea de crédito para entregarle un total de 250 millones de dólares como resultado de las estrategias del buen manejo de las finanzas y la confianza lograda por el pago de la deuda anticipada. Y es que El Salvador se consolida como un líder en toda la región en materia de recaudación de impuestos, una situación que le permite también llevar acciones oportunas a toda la población, como la mejora en infraestructura vial, modernos hospitales y también implementar políticas económicas que contengan la inflación. El Salvador registra la recaudación tributaria más alta en su historia. A la fecha, Hacienda tiene un superávit en la recaudación de impuestos de 551 millones de dólares, así lo afirmó el titular de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, Marvin Sorto. Estos fondos representan un crecimiento del 30.2% en relación con los montos proyectados de recaudación del año 2023. El hito, en buena medida, corresponde a la implementación del Plan Antievasión y el Plan Anticontrabando. Sorto también detalló que el crecimiento sostenido en la recaudación de impuestos se debe a diversos factores, como el turismo, la construcción, la seguridad, misma que permite la inyección de capital a la economía salvadoreña, a mayores ingresos para el país, mejores beneficios para la población. Asimismo, el funcionario recalcó que en los últimos años se ha registrado un importante esfuerzo del sector empresarial con el desarrollo de El Salvador, y su compromiso para cumplir con cada una de sus obligaciones es una tendencia que continúa al alza. Y más de 225 millones de dólares es la cifra que tiene prevista recaudar el Ministerio de Hacienda mediante la Declaración de la Renta 2023 de los 725 mil contribuyentes obligados. Esto quiere decir que se va a generar un incremento de 30.2% con relación al año pasado, lo que se va a traducir en diversas obras públicas en beneficio de todos los salvadoreños y los ciudadanos que todavía no han declarado su renta tienen como fecha límite el próximo 30 de abril de este año y pueden hacerlo de forma rápida y segura ingresando al sitio web www.mh.gov.es En más temas, entre enero y marzo de este 2024, el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones CIEX atendió del 1 de enero al 21 de abril más de 1.6 millones de pasajeros de llegada, salida y conexión, es decir, un 35% más de viajeros que en el 2023. Así lo informó la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA. Este resultado responde en gran medida a la nueva realidad que ahora vive el país en seguridad, a la política de cielos abiertos y la nueva imagen internacional que coloca al país entre los principales destinos para los viajeros. En otros temas, el gobierno del presidente Najibu Kelea a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería presentó el nuevo Bono Agrícola 2024. Los beneficiados van a recibir una tarjeta con 75 dólares destinados a la inversión en semillas e insumos agrícolas para así lograr una mejor cosecha. Para los más de 560 mil productores nacionales inscritos en el Registro Único de Beneficiarios del MAC, el Bono Agrícola ya es una realidad. El avance representa un paso firme en el camino de El Salvador para garantizar la seguridad alimentaria a la población. El Bono Agrícola nace como una respuesta directamente de nuestros agricultores que fueron consultados durante un trabajo territorial de hace muchos meses atrás para de verdad suplir las necesidades de ellos. Con esta entrega, el Ejecutivo transforma el tradicional paquete agrícola e impulsa a los agricultores a una producción diversificada. Estamos fomentando la libertad para que nuestros agricultores seleccionen la semilla de su preferencia y los insumos también que necesitan y no estar obligados a solo sembrar maíz y frijol. El beneficio es intransferible y para poder canjearlo, el agricultor debe presentar su DUI en cualquiera de los 178 agroservicios autorizados por el MAC a nivel nacional. Y para las consultas de cuándo y dónde le tocará retirar su bono agrícola, tenemos habilitada a partir del 2 de mayo la página bonoagrícola.mag.gov.esb. La entrega estará a cargo de la Unidad de Abastecimiento y Vinculación Territorial e iniciará el 13 de mayo en el occidente del país, el 20 de mayo en la región central y el 29 de mayo en la región paracentral y oriental.